Bienvenidos a la rueda de prensa de Rubén Torrecia, posterior al Collano Castellón. ¿Preguntas? Bueno, Rubén, en primer lugar, enhorabuena por la victoria. Victoria muy importante, se gana fuera de casa, era la asignatura pendiente que teníais y además era un campo complicadísimo. Muy buenas noches a todos. Pues sí, la verdad que este campo lo hemos trabajado durante las semanas mucho, mucho de cómo contrarrestar a un equipo que físicamente en su campo es muy fuerte, que trabajan muy bien el tema del juego directo, el tema de balón parado, el tema de segundas jugadas. Yo creo que ha sido un partido bonito para el espectador, porque ha habido disputas, ha habido contraataques, ha habido situaciones de área para los dos equipos. Pero ya digo, contento, contento, porque nos hemos adaptado a un contexto muy, muy complicado. Nosotros físicamente, a nivel de cuerpo, pues somos peores que ellos, pero yo creo que hemos sido ganadores en muchos duelos, ganadores en muchas segundas jugadas, que yo creo que son ellos muy fuertes. Y a partir de ahí, yo le he dicho en el medio tiempo a los jugadores que el partido, al final cuando ellos bajaran físicamente, tenía que caer de nuestra parte, pero sí seguir con el mono de trabajo. Era un partido de mono de trabajo, ya lo dije durante la semana, y yo creo que los chavales han cumplido a la perfección el trabajo que hemos hecho durante toda la semana. Me parece que es un partido de los que curten, ¿no?, para esta temporada tan exigente. Sí, al final es adaptarte, como te he dicho antes, a un contexto muy complicado, muy complicado. Jugadores como Cristian, como Calavera, como Dani, como Raúl Sánchez, como Fabricio, jugadores que tienen mucha calidad. Pues no es fácil, no es fácil, porque al final ven el balón mucho por arriba, pero yo creo que hoy tocaba otro contexto, otra forma de enfocar este partido, otra forma de trabajarlo, y yo creo que todos se han adaptado, la gente que ha salido del banquillo ha sido muy importante para nosotros. Antón ha hecho una jugada muy, muy buena, con EF, Kubi, ya digo, toda la gente que ha entrado del banquillo. Como siempre digo, para nosotros es un plus poder contar con gente que nos dé ese oxígeno que a lo mejor en algún momento nos falta, pero ya digo, contento por los tres puntos y, como he dicho antes, tres puntos muy importantes. Hablas, Antón, un jugador que no ha tenido muchos minutos de esta temporada, pero que hoy ha sido recursivo, antes de haber tenido una muy buena ocasión, ha podido ya avanzar al contador de negro, Antón, y luego ha servido, tras una buena jugada, ese gol casi en bandeja, a Juané. ¿Cómo valorarías el partido de Antón y lo que está transmitiendo, ya no los partidos, sino en el día a día, en cada entrenamiento, el jugador precisamente de la rueda? Sí, él vuelve a su casa, donde ha estado aquí algunos años, la verdad que muy contento, muy contento. Él ha llegado de los chavales más jóvenes que hemos firmado, él se tiene que adaptar a una forma de jugar diferente a lo mejor de la que tiene aquí en el Alcoyano. Está trabajando muchísimo por mejorar las actitudes o las cosas que yo le estoy diciendo, cada vez va más, por eso el darle minutos, porque la verdad que se lo merece, pero igual que Vilal, igual que Pablo Hernández que no ha jugado hoy, igual que Jack, igual que Carles, igual que muchos jugadores que al final no pueden salir todos, pero todos están en una dinámica muy buena, todos compiten durante la semana a un nivel altísimo. Para mí es el reflejo de cómo compiten en los partidos, ni más ni menos. Y eso se traslada a la unión que hay dentro del grupo, se traslada a los partidos de tanto fuera de casa como fuera de casa. No por ganar ahora, yo creo que los tres partidos que hemos jugado anteriormente fuera de casa, el equipo lo ha hecho muy bien, el equipo no ha merecido empatar ni perder los partidos que hemos jugado, pero tenía que caer la victoria fuera de casa, ha caído en un campo muy importante, en un campo muy difícil y esperemos que esto sea el camino de seguir en esta línea, de competir, competir, competir cada partido, porque esta línea es muy dura. El equipo sale líder hoy de aquí de Alcoy, como decimos, es un campo muy complicado. ¿Cómo valoráis, ya sé que es un poco anécotico, pero sobre todo a nivel de reflejo del trabajo de estos tres primeros meses, cómo valoráis el hecho de que Castellón sea líder ahora mismo en la octava? Pues muy orgulloso, muy orgulloso, porque al final tenemos una plantilla que el 60% es nueva, a estas alturas es muy difícil estar en una competición tan dura con tan grandes equipos y tan buenos equipos y tan muy buenos entradores trabajando en sus equipos. Y verte primero en la jornada 8, después de, como te he dicho antes, hay muchos jugadores nuevos, no es fácil, no es fácil porque un equipo nuevo como el nuestro, a nivel de tantos jugadores se tiene que aclimatar primero, tiene que coger los conceptos míos como entrenador, pero la verdad que yo creo que es, como te he dicho antes, el reflejo de cada día, de cómo entrenan, de cómo compiten y al final el traslado a los partidos de liga. Y en esta liga, como te relajes un poquito, como piensas ya que eres muy bueno, cualquier rival te pinta la cara, sacas pecho, te lo hunden, con lo cual nosotros, pasito a pasito, competir, desde aquí darle la gracia a la afición que ha venido hoy, y que para mí ha sido espectacular el ambiente que se ha producido, tanto el nuestro como el del Alcoyano, pero eso, que viene gente de dos horas de viaje, gente que hace un esfuerzo, con lo cual desde aquí seguir diciéndoles que animen al equipo, seguir diciendo que Castalia la próxima semana que lo tengan lleno, y que siguen como son, porque para nosotros es un alivio, y ver que hay tanta gente detrás que apoya al equipo y están con los jugadores. ¿Crees que el bajón físico del Alcoyano ha venido por esa expulsión, que ha sido muy dudosa, y que cuando veamos que en la tele, posiblemente diga... Yo es que sabes qué pasa, que hay una expulsión para mí en el minuto 5, en la merced del partido, a Fabricio, es que es una roja como una casa, porque es que no es que es el último defensa, y ahí yo no me quejo, es que esa para mí es roja directa, el último jugador a la altura de la rodilla, es que de esa no hablamos, pero es que es minuto 5 de partido, una expulsión roja directa, pero es que es el minuto 5, esa la hace en el minuto 70 y es roja, es la diferencia. Por eso deberían haber tenido un jugador expulsado desde el minuto 5 de la primera parte. Es que es verdad, a Raúl Sánchez se viene con el labio hinchado, entero reventado, es que la verdad que han dado mucho a nuestros jugadores, y es normal que acaben como han acabado, es que es la realidad, nosotros hemos sido para mí un equipo limpio, un equipo limpio compitiendo, yendo fuerte, pero ha habido patadas muchas hace tiempo, y es normal que acabarán con algún expulsado, pero te digo, yo me quedo con la primera, que esa marca mucho el partido, esa misma patada en el minuto 70 es roja directa, la misma, y en el minuto 5 no es, porque es el último jugador, portero fuera del área, y una patada a la altura de la rodilla, con lo cual yo sí me quejo de esa, porque puede lesionar a mi jugador de gravedad, con lo cual vamos a ver el contexto, sí, a lo mejor el de Miranda no era la segunda, pero es que antes sí había una, y hay varios jugadores que han sufrido golpes muy duros, con lo cual ya me quedo con mi trabajo, el trabajo de los jugadores, que al final es fundamental, yo sabía que aquí íbamos a recibir, porque es la realidad, porque hay mucho juego directo, hay mucha segunda jugada, el césped, pues lo típico, da propicio a que haya contacto, pero ya te digo, yo me quedo con que mis jugadores han competido, le han plantado cara un equipo muy duro, muy difícil, que compiten muy bien en su campo, y yo me quedo con eso, al final el que haya roja, el que no haya roja, a mí también me expulsaron un partido a Raúl Sánchez en Baleares, y no era la segunda, ni amarilla, ni una de las dos, con lo cual algunas veces son a favor, otras veces son en contra, con lo cual ya te digo, pensar en el partido, lo bien que hemos hecho, en algunas cosas que a lo mejor tenemos que seguir mejorando, y que tres puntos son muy importantes para nosotros. El inicio de la segunda parte, el alquiler nos ha apretado hasta tal punto que habéis sufrido demasiado, precisamente esa expulsión, ¿no? No, estábamos, para mí ya te digo, yo era la segunda parte, han tenido ahí dos, tres centros peligrosos, el partido es que está en eso, el partido es que en este campo, es que pasa de área a la área, es que en un segundo está en un área, y a los cinco segundos está en el área contrario, con lo cual es normal, hoy tocaba, yo lo dije durante la semana, que hoy las áreas eran muy importantes, muy, muy importantes, si tú eres capaz de defender muy bien tu área en este partido, tienes mucho ganado, y yo creo que hemos defendido muy bien, ocasiones así claras que vea, tampoco han habido ocasiones tan claras, nosotros hemos tirado un palo en la primera parte, un cabezazo de, creo que es hallazgo indio, una falta de Cristian, hemos tenido situaciones de tiro, situaciones de acabar jugadas, pero ya te digo, es un partido donde al final es normal que haya ocasiones en las dos áreas, porque al final es un contexto donde pasa mucho tiempo el balón en cerca de la área. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, buenas noches a todos, gracias.